¡Au! Cocinando caldo de carnero por el día del trabajador. Sí, esta vez es de carnero. Estamos echando las cal... A ver, ya te salpico, a mí también. Por el día del trabajador. Ya se escucharon ya el motito, el motito, no sé. Y, bueno, ahí está la cabeza del carnero por el día del trabajador. Y yo creo que alguien está premiado. El día del trabajador, pero más lo comemos nosotros que mi papá. La parita, la parita, ahí creo. Y como vieron, el pan a rabit ya tiene ya nueve meses de traernos a la casa. Está maravichu. El otro pan a rabit está aquí, mire, mire. ¡Ay, ya le he! ¡Ay, ya viene la araña! Es de ahí que se está moviendo la araña. Y acá tenemos el caldo del carnero. Cuando lo comamos, lo voy a grabar. Así es que, qué rico. Yo quiero comelo. Este video va a ser muy largo. ¡Ay, vamos! Ahora, ¿cómo salgo? El rocordilolante camina para adelante. Acá tenemos a los pinini, a los pinini, que ya teníamos hartos, miren. Este video ya tenemos a los pinini, lo tapo porque se van a escapar, los pininis. Y acá tenemos, de ese tamaño me lo dieron, miren, me lo vendieron. Acá tenemos a los más pininis, esos chiquititos. Y acá tenemos a los más, 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 más pininis. No sé por qué, ay, no. Acá debo agarrar porque acá hay un toro. Miren, acá. ¡Pana rabit! ¡Silencio! ¡Ay, pana rabit! Esa es caca. Los pollitos, quiero meterme un memento porque este pana rabit me va a quedar. Aquí vamos a enseñar a los pininis. Miren, justo están afuera. Ay, ahora les pante creo. Esos pavitos son los más pininis que he visto. Tienen tres negros y hartos de otro color café. Chao, pininis. Quédense con su mamá. Yo le llamo pininis. ¡Au! Mi cabeza. Yo le llamo pininis porque... Ahora como salgo, el pana rabit me va a pegar. ¡Pana rabit! ¡Au! Acá está el pana rabit ya de nueve meses. He nacido. Está grandote, está con cara de no sé. Acá tenemos a los pininis. A los medios pininis y allá a los piñoños. Y acá el piñoñoño, 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 piñoñoño. Es muy grande que ya quiere patearme. ¡Pateame! No, mejor no digo nada. Y vamos a hacer caldo de carnero. Cabeza de carnero, amigos. Cabeza. Ya lo pusieron. Ya está ahí en leña, miren. Por el día del trabajador. Creo que mi papá está premiado. Mi papá está muy premiado. Y acá están los pininis. Pininis. Hace mucho frío para que estén así. Voy a grabarles desde el techo. Mira, amiguitos. Voy a sacarlo. ¡Esto! A los pininis. A los pininis. Pininis. A los pininis. ¡Gracias! Gracias.